Anoche en Campo Marte se encendió el lazo por México, se trata del arranque de la campaña contra el cáncer de mama, octubre es un mes importante para esta campaña, 15 mil personas formaron el lazo blanco con rosa, el color blanco de listón fue en memoria de las víctimas por el sismo del 19 de septiembre, esto fue lo que pasó. ¡México! 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 ¡Más fuerte que se escuche México! ¡México! 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 Es que lo bonito.